Hola a todos, ¿qué tal estáis? Les saluda Alfredo, de Usuario Geek. Hoy vamos a ver el test de prueba del Kitsch Bench 3 de la Antutu Betchmar en el Xiaomi Redmi Note 3. Así que, ¡vamos a ir! Aquí tenemos el Xiaomi Redmi Note 3. En la caja de abajo os dejaré el enlace al unboxing y al revisado que hicimos en el canal. Y nada, vamos a empezar con el Kitsch Bench 3. Vamos a empezar a hacer el test de prueba, a ver qué tal el resultado da. Vamos a ir acelerando el vídeo para que no sea tan largo y podamos ver casi todo el proceso. Ya tenemos el dispositivo con la prueba realizada. La verdad es que me ha sorprendido. En single core da una puntuación de 846 puntos y en multicore una puntuación de 4605. Me ha sorprendido sobre todo porque como podéis ver en single core, 846 puntos es una puntuación bastante baja. Yo bien pensaba que iba a dar sobre 1400-1500 puntos lo que es en el single core. La verdad es que me ha decepcionado. En el multicore se defiende bastante bien, 4605 puntos. Pero bueno, aquí esta es la puntuación K2 del Xiaomi Redmi Note 3. Como podéis ver, corre con un sistema operativo Android iPod 5.02. Es el modelo Xiaomi Redmi Note 3. Un procesador MTK6795 a 1,95 de lucididad. Un procesador con 8 núcleos. 2.36 GB de memoria RAM. En realidad nos lo venden como que tiene 3 GB de memoria RAM. Y nada, vamos a seguir realizando el siguiente test de prueba. El AnTuTu Bechmark. Vamos a ver qué tal se comporta este terminal, qué puntuación da. Y nada, como os decía antes, vamos a esperar un rato y volvemos a vernos. ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos finalizado lo que es el test de prueba del Gitch Benz 3. Como podéis observar, ha dado una puntuación de 47.776. No es una puntuación muy alta, la verdad. Me ha sorprendido y pensaba también en este caso que iba a dar un poco más de puntuación. Lo veo un poco bajo para la verdad la fluidez que tiene este dispositivo. Y lo bien que ha ido en el tiempo que lo hemos estado probando. Y nada, espero que os haya servido de ayuda. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, no olvidéis darle al like, suscribiros al canal. Podéis dejar los comentarios y sugerencias de vídeos que queréis ver en la caja de abajo. Podéis seguirnos tanto en Facebook, Twitter, Periscope e Instagram como UsuariGeek. Un saludo. Nos vemos pronto.